Bueno yo llegué aquí en el año 87, tenía como 6 años, yo venía de la comuna del bosque y nos venimos por el tema de trabajo de mi papá, estudiamos acá con mi hermana, mi papá trabajaba, no había dueña de casa, así que vivimos momentos difíciles acá, por el tema de como no estaba urbanizado, no había agua, no había alcantarillado, no había teléfono, nada en ese tiempo. Lo importante de que él es el pueblo, que es lo que nos interesa a nosotros como batucanos. Mire yo conozco a Hugo Valdivia más de 10 años, aproximado, muy buena persona, muy cooperativa con el pueblo, con la gente que ha estado aquí con problemas, él siempre ha estado colaborando, ayudando, sin pedir nada a cambio. Siempre batucano, o voy al sur de Chile y la gente sabe que yo siempre me la juego con batuco, cuando hay incendios, en campañas, allá estoy metido, para la Teletón, ahí estoy metido con los chiquillos, así que es eso, eso es lo que me destaca a mí, por ser muy solidario. La gente humana, sentimientos puros, ayuda a la gente bastante. Nosotros lo querimos a Artalugo, porque los mismos que hacían para la gente, para todo, ahí estaba él, siempre está ayudando. Es de Batuco, es del pueblo, conoce a la gente, sabe cómo la gente aquí en Batuco, las necesidades que tenemos, personas así como Hugo, falta aquí en Batuco. Yo voto por Hugo Valdivia. Yo voto por Hugo, Hugo Valdivia. Yo voto por Hugo Valdivia.